Cuando usted vive Tenfield, se prepara Samuel Vargas de IREC TV. Buenas tardes. Más allá de los nombres que remarcaba recién con respecto a la selección uruguaya, conceptualmente, ¿cómo definiría el juego de esta selección? Y teniendo en cuenta eso, ¿qué premisas son innegociables para el desarrollo de su selección? Bueno, empiezo por lo nuestro. Nosotros siempre intentamos que Colombia mantenga su histórica capacidad de juego, de jugadores talentosos, jugadores rápidos, que debían adecuarse a lo que es hoy el fútbol más competitivo, de más alto nivel. O sea, tratar con la experiencia que los muchachos han ido ganando por el mundo, en ligas competitivas, aplicarlas a la selección. O sea, tener un conjunto equilibrado, que quiere jugar, que puede hacer gol en cualquier momento, pero que se defiende bien. Y que puede tener la paciencia para jugar, el temperamento también para sostenerse en partidos difíciles. Esta es una generación que ha entendido mucho eso y por eso Colombia ha crecido. O sea, sin extenderme mucho, pero el crecimiento de Colombia se debe a la madurez de todos estos chicos que han entendido la necesidad. El fútbol es eficacia, defender bien y atacar bien, con el talento que tienen y volcarlo a un juego colectivo. Y Uruguay mantiene, definirlo es muy simple. Tiene mucha personalidad, tiene mucho orden, temperamento, no se entrega nunca. Y juega cada pelota como si fuera la última. O sea, siempre ha defendido con mucha fuerza la posesión de la pelota. Y también en la renovación aparecen jugadores importantes que le han dado también un plus para ir revitalizando al equipo. Puede ser que en algunas posiciones no es fácil a veces encontrar los jugadores. También no sucede a nosotros. O sea, no es fácil a veces que aparezcan en determinados lugares jugadores con un estilo muy distinto. Para mí en las selecciones es muy importante... Es muy importante a veces esas selecciones que aparecen jugadores de un nivel que hacen crecer a los demás. Así hay generaciones como la que tuvo Chile, que aparecieron jugadores distintos y hizo crecer a una selección que la revitalizó y pasó acá en Uruguay con los Forlán, Cavani, Suárez. Y esperemos que pase ahora en Colombia, más allá de los jugadores que ya son conocidos. Pregunta Samuel Vargas de Directivi. Se prepara Guillermo Arango de la FM. Profesor, buenas tardes. ¿Qué tal acá a su derecha? Profe, respecto al encuentro anterior, usted, ¿cómo notó el equipo físicamente? Por ahí, por el tema del calor, evaluamos un poquito más cómodo al visitante que al local con respecto al tema del calor y la humedad en Barranquilla. Dos preguntas. Uno, ¿cómo está el equipo desde lo físico? Y dos, un tema más suelto. Pero, ¿ha evaluado el tema de cambiar de horario respecto a la localía en Barranquilla para los siguientes encuentros de eliminatorias? Gracias. Sí. En realidad, todavía no lo tenemos bien dimensionado si fue el exceso del calor. Para nosotros, el partido inicial de la eliminatoria fue un partido donde, con los últimos cambios de la selección, era una experiencia nueva. Nosotros teníamos muchos jugadores que no habían jugado eliminatoria y no... Por ejemplo, Jason Murillo nunca jugó en Colombia en Barranquilla. O sea, él nació en Barranquilla, jugó en el Deportivo Cali, pero él se fue joven. Nunca jugó profesional en Barranquilla. O sea, que este era su debut en Barranquilla. Y así pudo nombrar algunos otros que no le había tocado jugar. Entonces, eliminatoria. Y eso también es algo que nosotros lo vamos a considerar como una nueva experiencia. Tampoco podemos a priori decir esto de que le ha afectado el calor. Es muy pronto en un partido para sacar esas conclusiones. Así que vamos a tener paciencia y tratar de evaluar bien todas las situaciones. Y seguramente, si hubiera alguna novedad al respecto, se va a hacer conocer. Pregunta Guillermo Arango y se prepara Milton Ochoa de Cable Noticias. Guillermo Arango, de la FM, de RCN Radio. Buenas tardes, profe. ¿Cómo analiza usted el partido de Freddy Guarín y de Alexander Mejía? ¿Tiene preocupaciones acerca de la zona de contención en la Selección Colombia, sobre todo en el segundo tiempo ante Perú? ¿Nos podría confirmar, por favor, quién va a ser el capitán de la Selección Colombia mañana? Sí. No, lo que les puedo decir es que en los análisis siempre yo soy muy prudente. Bueno, primero porque cada partido es distinto. Después, yo creo en los jugadores que están en la Selección. Yo no puedo juzgar plenamente al jugador por 30 minutos, por un tiempo, por un partido. Tengo que ver la historia del jugador, el momento que viene, la situación del partido. No puedo juzgar. Entonces, por supuesto que hubo puntos más altos en el partido anterior y puntos más bajos. Y en el momento que hicimos alguna variante, porque notamos algún punto bajo y alguna necesidad. Pero eso no puede ser contundente nunca para tomar una determinación. O sea, nosotros tenemos que valorar el momento que están los jugadores y tener paciencia. Tener paciencia porque cuando hay mucha exigencia y una presión excesiva, es muy difícil lograr los objetivos. Cuando hay triunfos es porque antes se hicieron cosas. Y se les dio tiempo para poder mejorar. Entonces, no tengo dudas con los jugadores que nombraste. Yo no tengo dudas. Sé que a alguno por ahí le ha costado un partido o tuvo algunas dificultades. Pero tenemos que tener la tranquilidad de saber valorar al jugador. Y si se dan las condiciones, dar la oportunidad siempre de que pueda mejorar. Estamos en el inicio de la eliminatoria. No estamos jugando ya el partido final. ¿Me hacías otra pregunta? No lo sé porque no tengo el equipo. Cerramos esta conferencia de prensa con Milton Ochoa de Cable Noticias. Profesor, el estadio metropolitano de Barranquilla tiene unas dimensiones de 110 metros por 75 y uno de los más anchos del mundo. Aquí el centenario, por lo contrario, tiene 105 por 68, uno de los más pequeños del mundo. Eso significa que hay 22 jugadores en menos espacio de tiempo. Además, a eso le sumamos que la selección uruguaya es de golpe, de choque, sobre todo en la parte de la defensa. Un jugador de estas características, del colombiano, es Rafael Falcao. Pregunto, ¿él tendría cabido en ese estilo de juego? No, en ese aspecto estos futbolistas están acostumbrados a jugar, tanto en Estadio Barranquilla, Centenarios. Son jugadores que tienen un recorrido muy grande. O sea, se saben adaptar a las situaciones. Lo de Falcao es como dije, lo de Jackson. O sea, son jugadores que le han dado mucho a la selección, que pueden hacer muchos aportes. Pero estamos viendo los momentos de los jugadores. El momento del equipo nuestro daba para hacer, digamos, el partido que hicimos en Barranquilla contra Perú. O sea, ya habíamos hecho un amistoso, el equipo tuvo algunos recambios. Y en este momento estamos esperando siempre el momento que algunos de los jugadores puedan hacer ese aporte que tienen. No es la primera vez que sucede que algún jugador está en una buena racha y puede entrar muy bien. Pero lo vamos a evaluar, lo vamos a evaluar y en el momento necesario lo importante es tenerlos acá con nosotros. Finalizamos esta conferencia de prensa. Profesor Peckerman, muchísimas gracias a todos ustedes. Muchas gracias y feliz tarde. Chao, buenas tardes. Muy bien, señoras y señores amables televidentes de la pantalla de WinSport, el canal que todos queremos. Lo acostumbrado por el técnico de la selección Colombia, José Néstor Peckerman, 24 horas, un día antes de cada compromiso. La rueda de prensa y nosotros nos preparamos para vivir ya este partido a los 11 minutos del primer tiempo desde el estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín. En la Conacional Infantil, Copa DirecTV, que como siempre la pantalla de WinSport ha acompañado a las futuras estrellas al semillero del fútbol colombiano. Entre Santander, que ya ganó uno por cero frente al departamento de Córdoba. En los comentarios, Julián Telles y su relator, James Orlando Ruiz, para este compromiso. Julián, bienvenido. Muy buenas tardes. James Orlando, un abrazo para usted y un abrazo para toda la sintonía del canal que todos queremos. En este partido de la de fútbol ya hay un campeón en el torneo, pero no deja de ser interesante ver las nuevas caras, el nuevo talento, el nuevo futuro de nuestro país. Expresado aquí, dos selecciones importantes que han clasificado a esta gran final. Disputada en Medellín, en el Atanasio Girardot, para ellos es una experiencia, me imagino, inolvidable. En un campo perfecto y en un torneo que realmente ha demostrado gran talento y gran proyección. Ya Santander gana uno por cero, gol de tiro libre, pierna derecha para Fabián Moreno. La colocó muy lejos del arco defendido por Bonfante. Pegan el palo y adentro. Uno cero va ganando el combinado de Santander a su rival de hoy, el seleccionado de Córdoba. Muy bien, las emociones de la Copa Nacional Infantil desde el estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín. Venía levantándose Correa, no alcanza a llegar el balón que queda suelto para Moreno, el autor de la anotación para el equipo santandereano. Metiendo centro la pelota que queda en la cabecera del área. Vienen taponando la salida, insiste el equipo santandereano. La pelota, remate al palo de la mano derecha. Llegó Bonfante. Carlos Bonfante el número uno después del remate de Francisco Pacheco que se animó desde fuera del área. Santander que es el que insiste y por eso ya gana precisamente a los 12 minutos del primer tiempo. Como lo decía Julián Tellez, gol conseguido. Un soberbio remate que da en el vertical y se va al fondo de la red. Efectivamente, don James, en 12 minutos hemos visto como un Santander está mejor posicionado en la cancha y tiene las mejores opciones de gol. Hernán Peláez, Iván Mejía y Carlos Antonio Vélez en PESA de análisis. El 11, 12 y 13 de octubre a las 9 de la noche. Win rumbo al Mundial Rusia 2018. Un campeón anticipado, el departamento de Antioquia precisamente que jugó de local. Debia dejando la pelota desde el fondo, cambiando la hora. Quiñones para el sector izquierdo, parte alta de sus pantallas. Para que venga saliendo el equipo santandereano. Arranca el número cinco, el que sale con balón nominado. Carlos Guerrero, Gerson es su nombre. Viene presionando la salida por ese sector. Jorge Arevalo, el balón se va a la línea final. O al saque de banda, reposición de costado. Que ya es en efectivo los chicos del departamento de Santander. El centro de pierna zurda, balón profundo. Tiene que salir Bonfante, hace la cobertura. El balón se va a la línea final para que despache. Carlos Bonfante, que es el arquero de Córdoba. En sentido de derecha a izquierda, la manera como ataca el equipo cordobés. Y en sentido contrario, lo hace el equipo santandereano. La pelota queda sobre la bomba central. Gana Setina, el número diez. Querían descargar nuevamente sobre Setina. Viene el equipo cordobés para la marca. Sobre la línea que divide en dos el terreno de juego. Balón dominado para Cordero. Se equivoca en la entrega. Metió balón profundo. Quería ganar Ospina. Vuelve a ganar sobre la mitad del campo. El jugador Calle toca la pelota ahora. La esférica que viene quedando para el equipo cordobés. Desde el fondo. El rechazo por intermedio de Francisco Calle. El número nueve. Golpea un contrario. Y el balón se va sobre la parte alta de sus pantallas. El propio Calle para poner la pelota en movimiento con las manos. El número nueve del equipo que dirige Fernando Pino. En DirecTV, el fútbol no para. Vive lo mejor de la Liga Águila por Winsports a través de DirecTV Play.com. Gratis para clientes DirecTV. Compra ya, numeral 332. DirecTV, te cambia la vida. Aquí, David Navarro da instrucciones a sus dirigidos. Recordemos que es el campeonato infantil DirecTV desde el estadio Atanasio Girardot. El templo del balompié antioqueño. La pelota para Ospina. Mete balón profundo arriba. Tiene que salir Bonfante. Ya recoge la redonda. Y toca la pelota frontal. Ahora para que venga saliendo Rivera. Ángel es su nombre. La mete para Calle. Francisco Calle puede repetir nuevamente sobre la mitad. Prefiere jugar en la individual. Más abierto sobre ese mismo sector. Espera, Dévalo. Marracado con la número diecisiete. Metiendo balón profundo. Ahora se muestra Molina. El número diecinueve la viene cambiando de sector. Parte baja para que venga saliendo Lozano. Se le va un tanto larga. Juega peligroso sobre Juan Lozano. El central del compromiso autoriza para que se siga jugando Sebastián Quiroga del departamento de Caldas. El que imparte justicia. Salida rápida para Moreno. Va el autor de la anotación. Moreno que va desde el fondo. Viene la marca. Lo traban y cayó Moreno. Y viene el cobro detenido para el equipo santandereano. Amable estar evidente de la pantalla de WinSport. El canal que todos queremos. Intenta reaccionar Córdoba tratando de construir el juego desde la mitad de la cancha. Pero bien parado. El equipo de Santander le quita la pelota generalmente en la zona medular. Y ahí aprovecha la velocidad de este hombre Moreno que intentó por su costado generar algo de fútbol. Y al final terminó consiguiendo una falta. Ya estará nuestro compañero Julián Céspedes desde la parte baja. ¿Qué se habla? ¿Qué instrucciones se dan? Por parte de David Navarro y de Fernando Pino. Viene el cobro de tiro libre. Balón detenido desde el fondo. Bien aparece Guerrero. La pelota que toma altura se va desviada sobre la puerta de Carlos Bonfante. En la información del canal WinSport, el canal que todos queremos. Está Don Elquimilla ya allí mismo en el gramado del Atanasio Girardot. Don Elquimilla, muy buenas tardes. Bienvenido a la transmisión de WinSport y cuéntenos el desarrollo de este torneo que ya ganó Antioquia y que tiene en las últimas fechas, disputando por algo más o más allá del título que ya concibió el cuadro local, la honrilla, el segundo y tercer puesto de estas finales. Don Elquimilla, bienvenido. Hola Julián, un saludo cordial a James, a todos los televidentes. Pues sí, aquí estamos cerrando este hexagonal termina hoy en la quinta fecha. Antioquia ya campeón anticipadamente, ya no lo pueden alcanzar en puntos, pero para Santander sí es importante. Santander está sumando 10 puntos y está obteniendo el segundo lugar, o sea, es el subcampeón nacional y eso vale, es importante para la gente del equipo de Santander. Que ha dicho, o sea, de paso, Julián, James y televidentes tienen una importante fanaticada. La mayoría de la gente que ha acompañado durante toda esta semana aquí en este torneo ha sido realmente de la ciudad de Bucaramanga. Con los tres puntos del equipo santandereano, su campeón del torneo, por ende la celebración muy efusiva, muy emotiva de estos chiquillos del campeonato nacional infantil. Pedían una mano ahí, la buscaba, Ospina. El balón se va a la reposición de banda. Francisco Calle, el que hace el movimiento ofensivo con las bandos sobre la tribuna de Oriental. Para Santander es muy importante haber conseguido una gran actuación en este torneo final nacional. No es común encontrar al cuadro santandereano en esas posiciones. Son escasas las veces que se ha podido conseguir semejante ubicación, porque siempre está Valle, siempre está Atlántico, siempre está inclusive Bogotá. Y Antioquia, evidentemente, que son los que pelean en punta, pero en Bucaramanga también hay talento y en Bucaramanga también se hacen buenos equipos. Afortunadamente, en este año han conseguido una gran actuación y aquí en este partido están disputando o peleando por ser los subcampeones nacionales. Jesús Acevedo, número cuatro para el rechazo. Y Córdoba para mover con las manos. Juan Lozano, equipo cordobés, se juega en campo del equipo santandereano. Viene el rechazo de la marca por parte de Edwin Cordero, el número 11. Se vuelve a mover desde la zona lateral. Estamos en la pantalla de Wires por el canal que todos queremos. Juan Lozano, número cuatro en la espalda. Metiendo balón arriba, quería ganar Cordero. Aparece en la cobertura Jesús Acevedo. Y da al central del compromiso Sebastián Quiroga el fair play, el juego limpio o... Tomar agua. ...la respectiva hidratación. Sí, señor. Deberían inclusive darlo como obligado. Esta norma que ha acogido bien los árbitros en las últimas jornadas, no solamente en estos torneos, sino a nivel de eliminatoria, a nivel del torneo local en Colombia. Y yo creo que ya se volvió, debería volver inclusive obligatorio, porque hay que preservar la salud de los jugadores. Ahora Wiresports Online se adquiere en cualquier punto efectivo. Después de realizar la compra, ingresa a www.wiresportsonline.com y listo. Todo el fútbol profesional del canal que todos queremos en HD es tuyo, donde y cuando quieras. Y Wiresport acompañando a la selección colombiana. También mañana, Colombia-Uruguay, el acompañamiento periodístico y ese cubrimiento extraordinario que se hizo en el partido Colombia-Perú desde la ciudad de Barranquilla. Sencillamente extraordinario el cubrimiento de toda la parte de producción del canal que todos queremos, Wiresport. Tuvimos, por lo menos de nuestra parte, siete horas continuas de transmisión en diferentes puntos de la ciudad, haciendo lo que ningún otro canal hace. Estando al lado de la selección, con la gente, con los protagonistas, viviendo nuestro modo tricolor de la manera de Wiresport. Ahí está la efusiva celebración de Fabián Moreno y los muchachos del equipo de Santander. El 1 por 0 a los 6 minutos del primer tiempo. En el estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín, en sus pantallas, Junior Devia, el número 6, también aparece Moreno. Que aparece por la parte de sus pantallas, el número 7, que es precisamente el autor de la anotación. El chico que tiene ganado al equipo de Santander, viene el cobro de la falta. Desde atrás, vinieron fuerte, castiga Jorge Arevalo. La reconvención verbal por parte de Sebastián Quiroga. Y frente a la redonda está Miranda Mario, su nombre número 15. Para el equipo cordobés, vamos a ver qué tiene el balón detenido, el arquero John Jairo Díaz, que acomoda la barrera sobre el palo de la mano derecha. La ubica el juvenil arquero Santanderiano. Y el tiro libre para Mario Miranda, toma impulso, número 15 en su espalda, pierna zurda. La pelota que viene cayendo para elevación arriba, nadie que salta para el rechazo, se va perdiendo. Viene Jesús Acevedo, permite que el balón se vaya a la línea final, para que despache el propio John Jairo Díaz para el equipo Santanderiano. El canal que todos queremos, llegamos a los 22 minutos, amables televidentes. Vivimos la Copa Nacional Infantil. Cubrimiento especial. Un campeón anticipado que es precisamente el equipo antioqueño. La selección de Antioquia. Como siempre muy fuerte, el mismo Tolima, ¿no? Sí. Bogotá. Tolima ha sido muchas veces también el protagonista de estos torneos. Pero indiscutiblemente Antioquia es el más ganador en los últimos años. Se va Ospina, primero viene ganando Moreno. Moreno que mete balón profundo arriba, pasa en tres líneas, nadie llega. Primero sí, Carlos Bonfante. La requiere número uno, quedó resentido aquí. El jugador Acevedo, número cuatro para el equipo de Santander. A ver el Kim. Bueno, mire, ustedes hablaban ahora, lo decía Julián, el futuro, la proyección que tienen estos muchachos. Pero si queremos recomendar a dos para que los miren, o a un tercero que enseguida va a entrar porque va a haber una modificación en el equipo de Córdoba. En el equipo de Santander está Diel Ospino, el número nueve. Él es de Curumani Cesar. Está desde los cinco años en Bucaramanga. Y es un jugador que ya han empezado a mirar incluso de varios equipos de la liga antioqueña aquí en la ciudad de Medellín. Y por parte de Córdoba, el número 15, Mario Miranda. Y el muchacho que va a entrar, el número seis, que viene jugando apenas segundos tiempos. Arroyo ya pertenece al Milan y en el próximo mes de marzo se va a tener ya su experiencia con el equipo italiano. Y es quizá el jugador más importante. Lo que pasa es que viene jugando como suplente por un problema físico. Va a entrar el número seis en el conjunto de Córdoba, que de una vez se lo recomendamos a todos ustedes, Julián, a los televidentes. Andrés Arroyo con el número seis. Bueno, don Elkin, pues lo tendremos presente. De entrada le digo que me llamó la atención también en Córdoba el número 19, Molina. Con dos pelotas que paro, ya dije, este tiene clase. Ahí está Belén, ese. Ese me llamó la atención. Vamos a ver entonces, la variante es en el equipo cordobés. ¿Quién se va? Quedaba resentido Juan Lozano, el lateral por el sector izquierdo. Vamos a ver si esa variante que se va a presentar en el equipo que dirige Fernando Pino. La pelota queda sobre la bomba central. Desde ahí juega el equipo santandereano metiendo balón profundo arriba. Pone Napi, cara, Ospina no alcanza a llegar. Se va al balón a la línea final para que despache Bonfante. Carlos es su nombre. Y ahí registramos la variante en el equipo de Córdoba. Ingresa Arroyo Andrés. Bueno, se va a ir Edwin Cordero, el número 11. Se va a Edwin Cordero, entra Andrés Arroyo, el número 6. Ustedes lo van a ver seguramente más adelante, acompañando a Mario Miranda en función ofensiva. Y otro que se prepara para entrar en Córdoba porque está moviendo de una vez el banco. El equipo visitante es el número 10, Santiago González. Y se va a ir el número 5, Anuar Rivera. Ese Anuar es muy conocido, ¿no? Julián. Señor. El balón quedó para que juegue Córdoba desde la parte posterior. Se le fue muy larga Ortega. La venían perdiendo. Vuelve a reacomodarse. Ahora Santander jugando en el último cuarto de cancha. Ahora el que rechaza precisamente Rivera. No haré su nombre. El número 5 metía pierna fuerte. Y taponando la salida por ese sector de Vias Junior. La reposición de banda para Francisco Calle. Este chiquillo, el número 9 lateral por el sector derecho del equipo cordobés. y se presenta la segunda variante en el equipo de Pino. Ingresa el número 10. El número 10, Santiago González. Y se fue Anuar Rivera, el número 5. Se va ahí. Bueno, modifica el técnico Pino, el medio campo, entendiendo que no funcionaba por lo bien cerrado que estaba Santander. Va precisamente el número 19, Molina. La pelota que la venía cambiando Miranda. Parte alta de sus pantallas. El que quiere llegar es Arroyo, el recién incorporado número 10. Quiere jugar con un hombre sobre la marca que es Pacheco. La toca Pacheco. El balón se va a la reposición de banda. El propio Arroyo para poner la pelota en movimiento con la bala. Número 6 en el equipo cordobés. Vivimos el fútbol. La tiene ahora González. Insistía. Quería llegar también Jorge Arevalo. La reposición de banda por parte del jugador Gerson Guerrero. Evidentemente el técnico Pino entiende que la mitad de la cancha se la gana el rival. Intenta hacer algunas modificaciones. Pero es que detrás de eso hay un trabajo táctico importante de Santander. Se cierra muy bien con dos líneas de cuatro. Y forma una pared casi que impenetrable para las acciones que quisiera tener Córdoba frente al arquero Díaz. Moreno mete la pelota sobre la mitad. Junior Devia recibiendo el apoyo de Cetina. Desde el fondo venía apareciendo ahora el jugador Gerson Guerrero. Balón que sale profundo para Juan González. La tiene el número 21. Descargando sobre la mitad de la cancha para Devia. Levanta la mirada. Busca por dónde. Parte baja de sus pantallas. Ahora la proyección por intermedio del jugador. Acevedo que mete balón profundo arriba. Quiere llegar aquí. González primero el arquero Bonfante. Muy seguro. Balón a media altura. Da un pique. Y salen los dos tiempos cuando quería llegar Ospina. Buscando el segundo tanto para el equipo santandereano. Tú decides tener el fútbol profesional colombiano. Donde quieras y cuando quieras. Llegó www.winsportsonline.com Guerrero. Salida para Devia. Para la mitad la pide Moreno. Lateraliza. Metió balón profundo. Se encuentra en la pierna a media altura de calle. La pelota queda sobre la circunferencia central. Quiere llegar ahora el equipo santandereano. Dan el rebote. La esférica que queda para Molina la mueve el número 19. La cambia de sector ahora para que venga recibiendo González. Juega frontal. Balón que va arriba. Dan la falta sobre Miranda. Desde atrás vino el número 5. Fuerte a Gerson Guerrero. Castigó a Miranda. Hasta el número 15. Precisamente Mario Miranda. El referente que nos entregaba el Quimbilla. Que ahora juega en el ataque con Andrés Arroyo. El número 6. El cobra detenido Julián Tellez. Es para el equipo de Córdoba que se está acercando con las pelotas detenidas. ¡Ahí bien! ¡Ele derecha! ¡Ele derecha! ¡Ahí bien! ¡Mantico! ¡Mantico! Acomoda la barrera. Don Jairo Díaz. Dos chicos en la barrera. Ospina. Y este que viene para el cobro es Andrés Arroyo. 28 minutos de la primera parte. El partido lo gana Santander 1 por 0. Balón que golpea al Burumano. El rebote que le viene capitalizando nuevamente a Arroyo. Hicieron la pared. Repetían sobre Arroyo. Primero se interpone. Debi a la pelota queda ahí. Intenta Arevalo. Cucharea la esferica. Sacan el remate. Balón que se va buscando el palo de la mano izquierda de John Jairo Díaz. Se animaron ahora los muchachos de Córdoba. Nadie llegó después del cobro de tiro libre a pescar el rebote ahí. Ninguno para el equipo santandereano. Efectivamente. Entre una maraña de hombres. Dos jugadores de Córdoba. Crearon una situación. Al final no rechazaron los defensores de Santander. Y le quedó a días para que de media vuelta genere esta situación importante. Tal vez la primera en 29 minutos para Córdoba. Nos acercamos señoras y señores. Amables televidentes. Les relato ya sobre casi 30 minutos. Media hora de la primera parte. Gana Santander. Que con este resultado se ubica. Segundo en la tabla. Está subcampeón del campeonato infantil Copa DirecTV. Que se juega en el estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín. Balón detenido para que mueva precisamente el equipo santandereano. Debia dejando la pelota sobre la mitad. La acomodan los chicos del equipo santandereano. Desde los seis minutos les recuerdo. Gana el equipo santandereano. El que va a hacer efectivo el cobro. Camilo Acevedo. Tenemos a Camilo Acevedo. Número tres. Y tenemos a Jesús Acevedo número cuatro en el equipo santandereano. Los dos para la zona defensiva. El cuarteto posterior. Que ha implementado hoy David Navarro. Balón por elevación. Metiendo la cabeza precisamente a Acevedo. Dieron rebote. Se quería ir a Andrés Bello. La pelota queda sobre la mitad para Setina. La tiene el número diez. Setina que va. Setina que invita a la barca. La cambia por izquierda. Ahora para González. Retrocede en juego. Viene saliendo ahora Guerrero. Gerson que la viene moviendo por la parte alta de sus pantallas. El número cinco. Setina que vuelve a recibir. Hicieron la triangulación. Pueden descargar por la mitad. Prefiere meter balón profundo. Ojo que la tiene Juan González. El balón que viene cayendo ahora por el sector derecho. De la manera como ataca el equipo santandereano. Metió Moreno. El autor de la anotación. El centro que queda sobre la media luna. Tiene que salir desde el fondo. Sergio Ortega. Metiendo la pierna derecha. Elías Molina. Que va. La gana Elías Molina. El rubio. El número diecinueve. Juega sobre esa misma banda. Metiendo balón profundo. Arriba. Comprometió la salida aquí. Del jugador Miranda que la buscaba. Al balón que se va a la reposición de banda. Treinta y un minutos. Señoras y señores. Abables televidentes. De la pantalla de WinSport. El canal que todos queremos. Pasado a la barrera de la media hora. El balón ofensivo para Juan Lozano. Y es que a tan corta edad. Don Elkin. Ya empieza uno a notar como Ospina. El número nueve de Santander. Tiene claro el movimiento del nueve. Sabe aguantar la pelota. Se mete entre los centrales. Espera que su compañero tire centro. Genere una diagonal. En fin. Un hombre interesante. Para mirar en Santander. Junto al número seis. Que también me ha llamado la atención. Debia. Un hombre muy ordenado. Y que manda en su equipo. En la mitad de la cancha. Tiene claro el concepto de achicar. De agradar. Y del cambio de frente. Tan fundamental. Cuando ese volante seis tiene la pelota. Julián. Por algo lo están mirando. Aquí de estudiantil. De nacional que ha preguntado por él. Lleva once goles en todo el torneo. Es una de las joyas. Por decirlo de alguna manera. De los jugadores que tiene. Para mostrar este conjunto de Santander. Don Elkin. Y de Antioquia. El equipo campeón. ¿De quién podemos hablar? Pues hay varios. Uno es Jafe de Rayo. Que es un cucuteño. Que vino a jugar en el Pony. Aquí este año. Y se quedó. Lo ficharon aquí en la liga. Y el otro es Juan David Sinisterra. Un tumaqueño. Que también se quedó aquí. A pesar de que tenía ofertas. Del Deportivo Cali. Para mencionar dos de los. Entre comillas. Extranjeros. Del equipo antioqueño. Pero está además Durango. Hay varios jugadores. Darby Sechavarría. Que es el goleador del equipo. Hay varios muchachos. Que seguramente. Ustedes van a tener la oportunidad. De ver en el partido de fondo. A propósito. Valle tendría que ganarle a Antioquia. Para quedar segundo. Valle tiene ocho puntos. Santander está sumando diez. Así que la única posibilidad. Para que le quiten el subcampeonato a Santander. Sería que Valle le ganara al conjunto antioqueño. Además se lo preguntaba a Elki. Porque es que esos nombres. Son los que en tres, cuatro años. El relator Eduardo Luis. Va a estar cantándole goles. En el fútbol profesional colombiano. No tenga ninguna duda. Las promesas. El semillero del fútbol colombiano. Y ya en el recuento de esos treinta y tres minutos. Las próximas figuras. Del fútbol profesional colombiano. Que salen precisamente. De estos campeonatos. De estos equipos. De estas diferentes regiones del país. Cuidado que la perdió. Viene recibiendo González. Se va González. Mete balón profundo arriba. La pelota que pica en el área chica. Recoge Bonfante. El número uno para el equipo de Córdoba. El balón que queda para Francisco Calle. La volvieron a comprometer. Ahora llega Ospino. Ospina el número nueve. La pelota queda sobre el último cuarto de cancha. Por la mitad la pide Moreno. Ya la tiene el número siete. El autor de la anotación. Buscaba arriba para Juan González. La pelota que queda suelta. Intenta Santander. Ahora por el costado izquierdo. Viene para la marca Franklin Calle. Que viene lateral por derecha. Gana, quita y entrega sobre la mitad del campo. Para Santiago González. Arranca el número diez. Muy bien. Toca la primera intención. El jugador Hernández. Venía recibiendo a la redonda. Y el balón queda desde el fondo. Para que juegue Córdoba. Rechazo de la parte posterior. Por parte del grandote Quiñones. La suelta sobre la parte baja de sus pantallas. Para que venga la reposición de banda por parte del jugador. Juan Lozano el número cuatro para el equipo de Córdoba. Hernán Peláez. Iván Mejía y Carlos Antonio Vélez. En pesa de análisis. El once, doce y trece de octubre. A las nueve de la noche. Win rumbo al Mundial Rusia dos mil dieciocho. Tocando la pelota Juan Lozano. Dejando sobre la zona media. Dos chicos para la marca. Uno de ellos era Moreno. El otro Francisco Pacheco. Vuelve a mover con las manos. Lozano. Lateral por izquierda. Se proyecta el número cuatro. Del equipo cordobés. Metiendo balón profundo arriba. Precisamente Mario Miranda. Hay una garrona ahí. Del atacante Mario Miranda sobre el defensor. Y se da el cobro detenido. Para que desde el fondo de la parte posterior. Mueva el equipo santandereano. 35 minutos. Estamos a 10 del final de la primera parte. Se juega en el estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín. Venía levantándose Elías Molina. El rubio a la pelota. Que va. Larga Elkin para la cobertura. El que quiere llegar ahora es Ospina. Que gana Ospina. Que gana Ospina. Que gana. Se perfila. Pierna derecha. Le quedó con el perfil cambiado. Pero bien, bien, bien. Bonfante. Como fue por arriba ese balón. Con potencia ganó Ospina por el costado izquierdo. Se perfiló con pierna derecha. Definió. Un poco incómodo. Pero al final Bonfante terminó siendo el salvador de Córdoba. Ahí le queda con la zurda. Le tocó acomodarse y pegarle borde externo a pierna derecha. Evidentemente siempre buscó su pierna más hábil. Aquí la tira hacia adentro. Para tratar de definir de pierna derecha el borde interno. Pero el cierre del central fue importante para no dejarlo definir cómodo. A ver Elkin. Bueno, recordemos que se juegan dos tiempos de 40 minutos. Y tienen derecho a cinco cambios cada uno de los equipos. Para todos nuestros televidentes en Colombia y en el mundo a través de la pantalla de Widesport. La pelota queda para el número 10. La primera variante en el equipo cordobés. Uy, se estaba complicando aquí Juan Lozano. Quieren ganar. Dejaron a Juan Lozano en el camino. Viene el equipo santandereano para el sector izquierdo. El que sale con balón dominado. Ahora es Moreno, autor de la anotación. Ganar a la línea final. Vete a centro. Y desde el fondo aparece Camilo Correa. El balón se va tocado a la línea final. Para el tiro de esquina. Balón detenido. Tiro de esquina. Cobro peligroso. Ya lo acomoda el equipo santandereano. Moreno. Este pequeñito se hizo un golazo. Ya lo vamos a... En el resumen. Después de un cobro espectacular como la acomodó sobre el vértice de la mano izquierda del arquero Bonfante. Y se fue al fondo de la red. Salida rápida para el sector izquierdo. Córdoba que va... Uy, esto es para Cartulina Amarilla. Le van a poner color aquí. Juego peligroso sobre Andrés Arroyo, el número 6. Se muestra la primera Cartulina Amarilla. El 6 de Santander. De 6 a 6 ahí, compañero Julián Telles, ¿no? Sí, señor. Pero mire usted, la habilidad de Moreno. Para mí el jugador tal vez más importante del partido. Siempre que tiene la posibilidad de generar algo por derecha, es él quien desequilibra. Y es el autor de la anotación que tiene ganando al equipo santandereano. La pelota que va a Arroyo que juega en la individual. La pelota queda suelta. El rebote que lo viene capitalizando ahora Juan González. Vuelven a marcar el equipo de Córdoba. Balón que juega sobre el centro. Cambia por derecha González. Por ese mismo sector aparece Calle. Francisco. El centro. Desde el fondo. Se levanta Quiñones. Salida rápida para el equipo santandereano. Moreno metiendo balón profundo. Pone a correr a Ospina. La tiene el número 9. Se junta con Juan González. Vuelve a descargar sobre esa misma banda. Balón que va profundo arriba para Ospina. Lo comprometió en la salida. Se le puso el balón muy largo. Se va a la reposición de banda mueve Francisco Calle. Se entienden, ¿no? Juan González el número 21. Y Ospina el número 9. Viene a salir del capitán Ortega. Deja un hombre en el camino. Precisamente a González. La tiene el capitán. Transita sobre el primer cuarto de cancha. Entregando para Juan. Lozano. Juega en corto. Nuevamente desde el fondo. Sergio Ortega. El número 3. Levanta y abre. Balón por derecha. Mete la cabeza Miranda. Jugaron en corto. Se va. Tienen ganas aquí del empate. Viene el ritmo de la pelota de pierna sur. De toma altura. Se va. Y se lamenta aquí el chico de Córdoba. Le dieron distancia. Se preparó. Y disparó sobre la puerta del arquero Díaz. Además una muy buena jugada. Engancha hacia afuera. Pierna surda. Intenta un balón de media distancia. Que se va muy cerca del arco defendido por Díaz. 39 minutos. 6 del final de la primera parte. Ahí está. El referente de este equipo. Minuto más se va a jugar. Que es... Arroyo. Arroyo. Sí, señor. El número 6. Ya nos decía Elkin que juega o está fichado por el Milan de Italia. Viene el cobro de la falta. Amables televidentes de WinSport. Estamos en el campeonato de la Copa Nacional Infantil. DirecTV. Ortena. Da instrucciones. John Jairo Díaz. Para el equipo que dirige David Navarro. Dos, tres chicos en la barrera. Uno es Juan González. El otro se tira. El número 10 que se mete. Y Arroyo. Para castigar. Sobre la portería norte del estadio. Otanasio Girardot de Medellín. La pelota que pica. Y llega a las manos de Díaz. Cuarenta minutos, uno de adición. Creo que se parcializó mucho el partido, Don James, porque tenía dominio Santander en los primeros minutos. Pero luego con el ingreso de Arroyo, creo que Córdoba se sentó mejor en la mitad de la cancha y ahí empezó a tener más protagonismo en el partido. Ya creo que le bajó un poco los brillos a Santander. Va Guerrero Espina que deja que el balón cruce desde el fondo y una apareciendo Correa la suelta sobre la línea de volantes y el remate que se va muy débil y desviado como si fuera poco sobre la portería de Bonfante. Quiere llegar sobre la redonda Lozano, la tiene el número cuatro. Intenta jugar primero Moreno. Sobre la marca de Lozano y de Correa. Mete la pierda, balón a media altura de Juan Lozano. Fuera de lugar. Por parte de Moreno que se iba. Siempre busca el sector derecho del equipo santandereano. Evidentemente, como lo decía Elkin, Arroyo es un jugador diferente, distinto y para mí en pocos minutos se ha demostrado que es el eje de este equipo de Córdoba. Señoras y señores, cuarenta y un minutos jugados en la primera parte del central del compromiso Sebastián Quiroga. Se manda el pito a la boca, señala la mitad del campo y dice que la primera parte terminó. Una buena tarde. Muy bien, señoras y señores, autoriza el central del compromiso Sebastián Quiroga del departamento de Caldas y segunda parte del campeonato nacional infantil entre Córdoba y Santander. ¡Ya arrancó! Gerson Guerrero, el número cinco, que levanta la pelota de pierna zurda, metiendo balón profundo arriba. Venía buscando Debbia primero. Llega Pacheco, el número 17. El bala cayó, venía con la marcación de calle. Gana Pacheco. El equipo santandereano que mete centro. Cuidado ahí, se venía levantando desde el fondo. Quiñones sacó el remate. El jugador espina, el balón se va. Golpea en contrario y permite la salida rápida por parte del equipo. Córdoba. Intenta jugar. Ahí está precisamente la variante. Ingresa Hugo González, el número 18. Y se va el otro González, que es Juan González, el número 21. Para el equipo de Santander. El balón que se va a la reposición de banda. Juan Lozano, con el uniforme azul descargando la pelota sobre la mitad para Juan Hernández. Se la tiene el número 16. Cerquita tiene a Setina. Prefiere meter balón profundo arriba. Bien, el remate. La pelota que está a muy bien día. Está suelta. Y en una segunda intención venía Jorge Arevalo, pero ya parecían fuera de lugar el número 17 del equipo cordobés. Muy bien atajado el balón por John Jairo Díaz. El arquero, ¿cómo fue? Metió la mano zurda. El balón venía acomodado, compañero Julián Tellez. Extraordinaria perfilación de Arroyo, que se gira con la pierna derecha, acomoda la pelota. Le queda con un solo toque perfecta para poder definir. Definió al cuerpo del arquero. Y bien parado Díaz para contener el remate de Arroyo, que es el que inventa todo en Córdoba. El de la iniciativa es Córdoba. Quiere buscar el empate. El balón que va levantado por intermedio de Lía Molina. Ya cayeron dos hombres. Juego peligroso. Arroyo, precisamente, que ya se pone de pie. Uniforme azul para el equipo de Córdoba. Y venía por detrás la marca de Camilo Acevedo. Sí, señor. Falta. Ya se pone de pie una de las figuras revelación de este campeonato del departamento de Córdoba. Se llama Andrés Arroyo, el número 6. Que ya tuvo una opción, precisamente, sobre el primer minuto. De este, el segundo tiempo. 42 en el global. Dos recorridos para la segunda parte. El balón que viene quedando por la parte baja para que venga saliendo. Calle, la tiene Francisco. Francisco, levanta la mirada, levanta balón. La pelota ahí en la cabecera del área. Desde el fondo viene Jesús Acevedo. La deja para un contrario. Intenta jugar ahora el equipo cordobés en la media luna. El rechazo de Quiñones queda para un contrario. La marca de Arevalo la tiene ahora el jugador Miranda, el número 15. No se entendieron en la salida. Intenta jugar Santander, que se defiende, se sacude. Balón que va profundo. Ospina que va, Ospina que va, Ospina que va, Ospina que la viene ganando. Uy, lo dudó el arquero Bonfante. Bonfante es el arquero de Córdoba que lo dudó. La pelota queda ahora para que venga saliendo Santiago González. La mete sobre la mitad del campo. Intenta jugar ahora Santander. La pelota que queda para el número 17. La mueve Pacheco. Metió Francisco Pacheco. Balón que sale muy corto. Ospina la vienen ganando ahora por intermedio del jugador Guerrero. Gerson que gana la línea final. Mete a centro, pierda zurda. Ahí en el área. No alcanzó a meter la pierna. Ospina. Adiel. La pelota queda suelta por el costado. Derecho para Moreno, autor de la anotación. Dejando desde el fondo para que venga saliendo ahora. Debia. Se da la falta. La infracción. Cuando quería salir con balón nominado Juan Lozano. Se resiente del abdomen. Viene el cobro. Deterido para Córdoba desde la parte posterior. Si es cliente de telefonía e internet de ETV, registres en www.etv.com. Y disfruta sin costo del fútbol profesional colombiano como donde y cuando quiera. Hay una lucha permanente en el partido entre Ospino y el número 14, Correa. Este hombre a lo último, ya cuando se perfilaba el delantero santandereano para encarar mano a mano al portero, terminó tirando una plancha y despejando. Luego en el centro también, terminó incomodando al delantero santandereano para no generarle la posición. Aquí se animó de fuera del área el recién incorporado Hugo González. La pelota que se fue el remate que se iba abriendo sobre el palo de la mano izquierda del arquero Carlos Bonfante. Se salvó del segundo ahora Córdoba. Como engancha de pierna zurda, se perfila, pero el balón se fue haciendo una curva de adentro hacia afuera. Pero qué bien, ¿no? Pero mire usted el chiquitín González que ingresó en esta segunda parte y ya generó esto. Engancha hacia adentro y de pierna derecha. Disparo al portero. Qué clase, ¿no? Cómo la mueve. Cuando tiene la pelota, cómo la aguanta. González, el chico número 18, balón para Guerrero. Va precisamente aquí, Gerson, el número 5. Quiere ganar la línea final, le persigue González para la marca. Mete centro. Toca la humanidad de Setina. El que venía para la marca, este es Setina, el número 10. El balón se va a la línea final para el tiro de esquina. Amables televidentes de Wines por el canal que todos queremos. Estamos en el recorrido de los cinco minutos del segundo tiempo. En esta información que llevamos desde el estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín. Viene el cobra de tiro de esquina. Guerrero para meter. El balón que viene ancho. Se va perdiendo por el segundo sector. Este que corre es Camilo Acevedo. Y hubo cambio. A ver el chiquitín. Dice, sí señor, tercera variante en Córdoba. Se fue Arevalo Jorge, el número 17. Y acaba de entrar Sebastián Regino, que lleva el número 8. Seis minutos de la segunda mitad y partido en donde Santander intenta recomponer el camino en la mitad de la cancha. Por ahora lo consigue. Buen ingreso el número 18, González, que hasta ahora aporta cosas interesantes. Tiene muy buena movilidad, ¿no? Sí señor, y habilidad. Tocando la pelota el equipo cordobés en la mitad de terreno. Se equivocan en la entrega. Se reacomoda Francisco Pacheco para el equipo santandereano. Vienen ganando la redonda ahora. La mueve precisamente el jugador Hugo González. Mete balón cochariadito. Englobado arriba para Ospino. Adi, el Ospino gira. Busca por dónde. Le persigue. Ahora para la marca por ese sector. De Forteca en el camino. El centro en el segundo palo. La buscaba Moreno. El balón se va a la línea final para que despache desde la portería norte. Carlos Bonfante. Vivimos la Copa Nacional Infantil. Direct TV. Chicos de 13, 14 añitos. Mostrando su talento. Mostrándose a través de la pantalla de WinSport para el mundo entero. La pelota para Juan Hernández. Va Juan Hernández. Queda al central de Capraviso la falta. El señor Sebastián Quiroga, del departamento de Caldas. Protesta la decisión del árbitro Juan Hernández. El número 16, el chico de Córdoba. En esa jugada anterior era la lucha de poderes de la que hablábamos. Ospino atacando y Correa defendiendo. Mano a mano precioso para lo que queda del partido. Santiago González, el número 10 que la acomoda. Cobra de pierna derecha. Metiendo balón ahora para Francisco Calle. Como viene, intercepta. La mete en el área. La busca. Arriba Andrés Arroyo. Primero el arquero John Jairo Díaz. Se adorna ahí en la zona de las 5 con 50. 7 minutos y fracción de este segundo tiempo en el estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín. Elkin, este muchacho Arroyo, el número 6, para mí el jugador más importante de Córdoba, juega en otra posición. Hoy entró como delantero para tratar de solucionar algo en la parte ofensiva. ¿O realmente tiene otra posición natural por el número que carga en la espalda? No, Julián. El número no tiene que ver. Él ha jugado así. Por lo menos en este hexagonal aquí ha jugado siempre ahí. Del medio hacia arriba. La vez pasada contra Rizaralda cuando entró, iban perdiendo 1-0, terminaron ganando 3-1. Empezó volanteando y terminó acompañando mucho más a Mario Miranda en la parte de arriba. Viene saliendo Ortenga entregando la pelota para el jugador Francisco Calle, el número 9. Viene movilizando la redonda. El equipo Córdoba sobre la circunferencia central. Metiendo piernas fuertes recién incorporados. Que regina el número 8. Se le fue un tanto larga la pelota. Se reacomoda ahora desde el fondo. Tocando la férica. Francisco Pacheco metiendo balón largo, profundo arriba. La tiene la figura Hugo González, el número 18. Mete la pelota sobre la mitad del campo. Retrocediendo juego. Organizando ahora el equipo santandereano. Tocando la pelota. Francisco Pacheco va al 17. Se le fue el balón un tanto largo. Ahora el que viene ganando por la mitad de la cancha es el jugador Mario Miranda. Se va a Miranda al número 15. El rechazo desde la parte posterior. Por parte del equipo santandereano, Daniel Quiñones. La pelota queda en la cabecera. Era del área y se da el cobro de la falta de Adi Alospino. Del atacante sobre el defensor. Y pone la pelota a movimiento. Salida por derecha por intermedio de calle. Hernán Peláez, Iván Mejía y Carlos Antonio Vélez en PESA de análisis. El 11, 12 y 13 de octubre a las 9 de la noche. Win rumbo al Mundial Rusia 2018. Señoras y señores, los relatos sobre 10 minutos de la segunda mitad. Aquí puede venir el segundo. Ospino le pegó cayéndose al balón. La marca de de atrás. Ospino que se reincorpora y se lamenta en la decisión. Para el equipo santandereano que está más cerca del segundo. Que el equipo cordobés del empate. Y todo derivado del ingenio y del talento de este número 18, Hugo González. Que entró en la segunda parte para Santander. Y le ha cambiado la cara a su equipo. Gran inclusión del técnico de Santander con este número 18. Y obviamente terminando las jugadas con la potencia de Ospino. Balón que va profundo arriba para Arroyo. El arquero que se adorna y se acuesta sobre el balón. Este es Arroyo. No alcanzó a llegar en ese pase profundo que salió desde la mitad de la cancha. Para el equipo de Córdoba. John Jairo Díaz suelta de pierna derecha. Tocando la pelota por la parte baja de sus pantallas para que venga Francisco Pacheco. Lateraliza. Balón arriba. Fuera del lugar de Adiel Ospino. El número 9 arriba la bandera del número 2 que es Freddy Lizarazo. Muy bien ahí en el fuera del lugar, ¿no? Sí, muy sañiditos. Parece que estuvo demasiado, demasiado fino el fuera del lugar. Uy, se equivocó el capitán Ortega. Corrige. En una plancha extraordinaria queda para Devia. La viene cambiando de sector. Ahora el que viene ganando es... Elías Molina. Nuestro hashtag... DiFootballPorWin. Mire qué ordenado es Devia. Es un hombre que guarda bien la espalda. Es un hombre que maneja los hilos del equipo. Interesante. Jugador de Santander en la mitad de la cancha. El semillero mostrándose en el atrancio. Girardot viene ganando ahora la pelota número 10. Que es Santiago González metiendo balón profundo. Arriba la gana Miranda. El balón que va para Arroyo. Juego peligroso en el área. Arroyo que la guapea. La lucha quiere ganar. Y corrige desde la parte posterior. Daniel Quiñones la deja para un contrario. Viene Elías Molina entregando la pelota. No meto sobre la mitad para González. La tira el número 10. La viene cambiando para el sector derecho de salida. Ahora por intermedio de Francisco Calle. La levanta. Balón que va profundo. La esperaba el número 8. Que Regino primero tiene que salir. El arqueroño Jairo Díaz recoge la redonda. Estamos en el recorrido de los 12 minutos del segundo tiempo. Amables televidentes de WinSport. No cambia mucho lo que pasaba en la primera parte a la segunda. Fíjese que Santander es un equipo muy colectivo. Muy ordenado para recuperar y para atacar. Córdoba depende mucho de la individualidad. Ganando la pelota Regino. El número 8. Entregando sobre el centro del campo para Miranda. Se le va aquí el balón. Un tanto largo a Juan Hernández. Y queda de la parte posterior. Para que juegue el equipo santandereano. Por la parte baja viene saliendo Francisco Pacheco. El que pica. Guerrero que se le muestra. Pecó por el individualista. Ahora viene la marca y quita. Gana. Balón dominado calle. Toca la pelota nuevamente para Miranda. La tiene el número 15. Arranca. Prende la moto. Entregando la pelota. Puede sacar el remate. Aquí Arroyo. Se demoró mucho. La pelota que queda para Gerson Guerrero. El número 5 quiere salir jugando. Se da la falta de... Sobre Arroyo está el número 5 para el equipo que dirige David Navarro. Y que gana desde los 6 minutos el gol conseguido por Fabián Moreno. 1 por 0. Y que lo ubica segundo en la tabla de posiciones. Como subcampeón dependiendo del resultado entre Valle y Antioquia en el partido de fondo. Sí señor. Vamos a ver si Antioquia termina. Revalidando lo que ya consiguió el viernes pasado. En un encuentro tradicional de nuestro fútbol nacional. Valle-Antioquia. 13 minutos. Del segundo tiempo. Que autoriza acá el central. La reposición de banda para Gerson Guerrero. Número 5 la pone ya en el área de Candela. Uy que buen saque. De lateral, de atrás cayéndose. Venía Pacheco el balón. Se va muy desviado sobre la puerta de Carlos Bonfante. El número 1 del equipo cordobés. Se va a presentar variante en el equipo santandereano. Sería la segunda ya del compromiso. Compañero Elquim Villa. Así es, James. Es la segunda del partido para Santander. El número 20, Brian Anaya. Es el que acaba de entrar y se fue Francisco Pacheco con el número 17. Para Yananaya, el número 20. Ya está en el campo de juego. Se va Francisco Pacheco que venía haciendo un trabajo bien importante y para la referencia en la marca en la primera línea de volantes del equipo santandereano. El balón que va Miranda, Mario, metiendo balón para Arroyo. Y desde atrás cruza la pierna, Quiñones, el rebote que queda suelto. Ahora venía retrocediendo Jesús Acevedo. Y complementa la jugada sobre la tribuna de Occidental. La mueve Arroyo, el número 6. La marca del izante de Cabilo Acevedo. Desde atrás con las manos. Poniendo la pelota al movimiento. Santiago González. Para Córdoba, el número 10. Balón arriba. Se venía levantando el capitán Arroyo. Primero Quiñones. Balón a media altura. Tiro de esquina. A la llegada peligrosa de Andrés Arroyo salió muy bien Daniel Quiñones. El número 2. Este que además tiene la cintilla de capitán en el equipo santandereano. Viene el cobro de tiro de esquina. A Bobles televidentes de Winesport, el canal que todos queremos. Desde atrás viene el cabezazo. Como la lucha, Andrés Arroyo. Va todos los balones. Por arriba. Cuando tratan de jugar entre líneas. Siempre busca el balón sobre la portería de John Jairo Díaz. Pide tus jugadas favoritas una y otra vez. Con el DVR de UNE, graba y pausa tus partidos en vivo. Solicítalo ya desde tu móvil TIGO, número 505 o al 018-041-1111. Lo pelea todo Arroyo en Córdoba. Va toda, lucha a todas. Lo que pasa es que la pelota la tiene Córdoba. Y es una maraña de hombres bien organizada por Santander. Entonces se le complica. Rechazo desde la parte posterior. Queda para el capitán Daniel Quiñones. El número 2 que entrega por el sector derecho. De viene apareciendo Acevedo. Haciendo la triangulación ahora sobre la mitad. Aparece Debbia Jr. Jugando la redonda sobre la primera línea de volantes. El equipo santandereano que tiene ganas del segundo. Ahora se viene proyectando Guerrero Gerson. Que la impulsa de pierna derecha. Balón profundo arriba. Buscando Ospino. Ospino que se juega sobre la banda izquierda. El recién incorporado. Anaya que va el número 20 que la aguanta. Desde el fondo viene apareciendo la marca. Mete pierna fuerte también el pequeñito. Y el remate de Amaya. Se va Anaya. Anaya tomando altura en globito. Ese balón llega a las manos de Bonfante. Se animó el número 20. El recién incorporado. Brian en sus pantallas. Un primer plano para este chico. Al servicio del equipo santandereano. Desde el fondo Ortega que es el capitán del equipo cordobés. Mete balón profundo. Y de la parte posterior viene el rechazo por parte de Hugo González. La reposición de banda para Francisco Calle. Toca la pelota en corto. Regino que la pedía y se la pusieron. Ahora el que la intentaba jugar era Arroyo. El número 6. Y el propio Arroyo pone la pelota con las manos. Descargando sobre la mitad para Miranda. Arroyo nuevamente sobre la banda. Viene en la cobertura el equipo santandereano. Reposición de banda debe subir Francisco Calle. El número 9. Mira el posicionamiento de Santander. Ahí está. Eso es Santander. Es muy difícil para un jugador del talento que tiene Arroyo. Indiscutiblemente no lo voy a negar. Que pueda sobrepasar tantos obstáculos. Y eso habla bien tácticamente del equipo santandereano. Ahora tiene que aprovechar porque por ahí en una pelota quieta Andrés Arroyo se levanta y les gana a todos. Y termina empatándole el partido. Y se va esfumando la posibilidad de ser su campeón nacional. Entonces a Santander sí le falta un poco más de contundencia arriba para poder decidir el partido si quiere estar más tranquilo. Dos cambios para el profesor Fernando Pino. Dos para el profesor David Navarro. Y creo que se va a presentar variante. O queda aquí el central del compromiso. 58 minutos en el global y le van a poner color aquí a John Jairo Díaz. Pérdida deliberada de tiempo. Lo dudó mucho. No entendí. Iba a sacar, pitó y el hombre se devolvió. No entendí al arbitrario. Y eso es lo que le reclama precisamente Camilo Acevedo, el número tres. Tarjeta amarilla. Esta es la primera amarilla, la segunda amarilla para la gente de Santander. Ya tenía Junior Devia en el primer tiempo. Ahora la otra es para John Jairo Díaz. A propósito del técnico de Santander, el profesor Luis Castellanos está en la tribuna porque fue suspendido. Expulsado en el partido anterior frente al equipo de Valle. Hoy están dirigiendo sus asistentes David Navarro y Manuel Ríos. Balón largo. Se proyecta el lateral. Qué buena salida de Francisco Calle. El lateral, el número nueve, vea. Lo intentó, la construyeron. Pero el balón se va largo. Sobre la línea final. Donde llegó muy seguro John Jairo Díaz. El arquero que precisamente se acaba de hacer acreedor a la segunda tarjeta amarilla para su equipo guerrero. Que la lucha guerrero, que la guerrea. Y Ortega para la marca. Dieron el cobro de la falta sobre Sergio Ortega. El chiquillo capitán del equipo de Córdoba. Juega como central por derecha y tiene el número tres en sus espaldas. Y la cintilla de líder. Santander. Cincuenta y nueve. Nos acercamos a los veinte minutos a la mitad del segundo tiempo. Y el marcador continúa. Uno para Santander. Subcampeón con este resultado. Dependiendo del resultado, Valle Antioquia. Tendría que ganar Valle para quitarle el subcampeonato. Frente al equipo antioqueño que es el actual campeón de este torneo. La verdad es muy difícil. Viene saliendo Lía Molina. Uy, cuidado. Salida peligrosa. Viene para la marca Juan Hernández. Cayó Juan Hernández. Autoriza Santander nuestros hashtags. Difútbol por win. Sí, señor. ArrobaWinSportTV con el numeral Difútbol por win. DifútbolXwin. Para que ustedes nos den sus opiniones. Y también nos cuenten los que están siguiendo la transmisión. Si tienen alguna anécdota con su selección. Córdoba o Santander. Escríbanos. ArrobaWinSportTV con el numeral DifútbolXwin. Difútbol por win. Y si conocen a estos chicos que nos hablen, nos cuenten. ¿Qué club empezaron para llegar ya a la liga de su departamento, sus familias? Ese es Juan Hernández el que está resentido en el equipo de Córdoba. En una salida para el equipo de Santander vino a la marca. Creo que pisó mal. El jugador Juan Hernández, el número 16, se resiente del tobillo derecho. Yo tuve anécdota en ese torneo. Por ejemplo, le cuento que en el año 1991 fuimos a jugar el torneo infantil, un zonal, a Barranquilla. Estaba la selección de Atlántico, la selección de Sucre, si no estoy mal. Creo que la selección Magdalena también, junto a la de Santander. Cuando llegamos, el señor Álvaro González Salsate, quien hoy todavía la preside, era quien nos revisaba el carnet con el documento de identidad y efectivamente nos entregaba el carnet oficial para poder participar. ¿Corroboraba? Llegamos los 22 jugadores a Barranquilla y de los 22, habían 21 que no tenían la edad para participar. Solamente yo. Había llegado una información errada a la Liga Santanderiana de Fútbol, donde indicaba que la edad para participar eran los jugadores nacidos a partir del año 1976. Esa selección se conformó con 21 jugadores del año 76 y solamente uno del año 77, quien era yo. Y cuando llegamos a Barranquilla, se dieron cuenta del error. El señor Álvaro González entendió que no había sido un acto de mala fe y nos permitió participar en otra zona con una selección armada en 15 días, con jugadores nacidos a partir del año 1977. Recuerdo que fuimos a jugar a Cúcuta, con una selección de Norte y una selección de, creo que de Córdoba, precisamente. Esa es la anécdota que tenía yo del torneo infantil nacional de selecciones. Y creo definitivamente, compañero, Julián Tellez, que no va más Juan Hernández, tanto así que ya está Dani Moreno, el número 7, en el equipo que dirige Fernando Pino. Vamos a ver. Este es Molina. Amén, Elías. Sí, sin embargo, en la paleta y en el cambio, el que va a salir es el 19, a pesar de que el que está lesionado es otro jugador, pero van a esperar un instantico más. Se prepara ya para entrar con el número 7, Dani Moreno, en el equipo de Córdoba. Digamos que van a aguantar a ver qué sucede, por lo menos en los próximos tres minutos, porque ya estamos en el recorrido de los 23. Estamos a solo 17 del final. Cuidado que la pelota la tiene, Espino, o Espino, cambia por derecha, viene el centro, por la mitad, venía esperando a Setina. El balón que no llega primero, el rechazo por parte de Ortega. Ahora juega balón. Despierta a derecha el equipo santandereano. Ahora WinSports Online se adquiere en cualquier punto efectivo. Después de realizar la compra, ingresa a www.winsportsonline.com y listo. Todo el fútbol profesional del canal que todos queremos en HD es tuyo. Se nos desapareció González en los últimos minutos. El chiquitín que entró bien en la segunda parte, me parece que le sentó el haber cambiado el costado. Ya no se tira tanto por la izquierda, se centralizó un poco y ahí me parece que se desapareció en el compromiso. El cobro de tiro libre para Mario Miranda. Balón largo, muy seguramente van a permitir aquí los muchachos de Santander que el balón se vaya. Efectivamente se va perdido sobre la línea final en saque de puerta para John Jairo Díaz. Compañero, el Quimbilla todavía no se presenta la variante en el equipo córdobes, ¿no? ¡Vamos! No, incluso la devolvieron porque definitivamente Hernández no puede seguir. Lo sacaron en camilla, entonces el técnico está mirando otra posibilidad, otro jugador para reemplazarlo. Estaba ya en la línea de traslado Dani Moreno, vamos a ver el número 7. Si se presenta la variante a 15 minutos del final, ya está en el banco otra vez, Dani. No contaba el profesor Fernando Pino con la lesión de Juan Hernández, entonces ahí muy seguramente está analizando el tema sobre quién es o qué jugador realmente le conviene estar en el campo de juego. Juan Hernández, un volante de marca, de contención para el equipo córdobes, viene el cobro de tiro libre. Para el equipo de Córdoba, malo estar evidente de la pantalla de WinSport, el canal que todos queremos, vivimos, la Copa Nacional Infantil DirecTV. Desde la capital de la eterna primavera, la ciudad de Medellín, el balón que va después del cobro de Mario Miranda en cajona, muy bien, John Jairo Díaz, en dos tiempos, recoge la redonda ahí en la 5'50, despacha de pierna derecha el balón que viene tomando altura, se va para Elías Molina, permite que el balón se vaya por la parte alta de sus pantallas para la reposición de banda, no alcanza a llegar sobre la redonda para despejar Camilo Acevedo. Creo que ha sido muy seguro Díaz, ¿no? Se ha basado también en la seguridad que le ha podido ofrecer su portero al onceno de Santandriano. Antioquia vaya a hacer el compromiso de fondo, el equipo local, la redonda que queda ahora para Ospino, filtra el balón entre líneas, cuidado, uy, se equivocó aquí el central Ortega, tiene que salir el arquero, se la jugó toda Bonfante, y ganó el balón ahí en el área chica. Buena jugada, Ospino la generó, al final se perfiló González, y en el cierre terminó quedándose con ella Bonfante. Muy bien ahí en la salida, Bonfante, ¿no? Muy seguro. Ganó, juega el equipo de Santander, juega y gana. El equipo santandereano 1'0 desde los 6 minutos del primer tiempo. 66 minutos en el global, el balón que juega sobre la línea de volante, el balón que va profundo arriba para Mario Miranda, mete balón largo, debe ser Moreno, llegando primero, Regino, jugaba en la individual con la marcación de los centrales, el balón se le va un tanto largo, y tiene que salir el arquero Díaz que abre el juego para el sector izquierdo para que venga saliendo Gerson Guerrero para el equipo santandereano. Arroyo demasiado zurdo, el Kim, me parece que ahí con pierna derecha hubiera podido definir. ¡Eso es muy fuerte! En DirecTV, el fútbol no para. Vive lo mejor de la Liga Águila por Winsports a través de DirecTV Play.com. Gratis para clientes DirecTV. Compra ya, numeral 332. DirecTV, te cambia la vida. Señoras y señores, 67 minutos en el global, ahora sí se presenta la variante, compañero, el Kim Villa, en el equipo de Córdoba. Ahora sí, sí, ya había salido en camilla lesionado Juan Hernández, acaba de entrar con el 21, Omer Ariza, en el equipo de Córdoba. A ver si intentan revolucionar el partido en los últimos 12 minutos, esperando empatar. Viene la marca delizante por parte de Ortega, el capitán cae, el central del compromiso de la falta. Se ha acabado el equipo santandereano que juega desde el fondo, por el sector izquierdo viene esperando la pelota Guerrero. Prefiere entregar Cetina, internar la pelota sobre la meta para el número 20, que es Anaya. La tiene, la tiene, la tiene, la tiene, cayó Anaya, Cetina, hicieron la pared, pero lo dudaron en entregar la esférica a Guerrero, que parece proyectado para el sector izquierdo. Puede levantar la pelota, ya lo hizo, pierda su... ¡No viene el remate de cabeza! Le pegó incómodamente al balón. Santiago González gira y saca el remate. La suelta sobre la línea de volantes. Se defiende ahora el equipo cordobés. La redonda que queda en la línea que divide todo el terreno de fuego para que la venga ganando Camilo Acevedo, metiendo balón profundo. Arriba, no te vayas a meter aquí Camilo Correa, el número 14. Levantó y la suelta sobre la tribuna, parte baja de sus pantallas. Para que muevan con las manos ahora el equipo santandereano debe subir Gerson Guerrero al número 5 para realizar el cobro. Ahí están sus pantallas, un primer plano para Guerrero. Está aligerando el paso, el ritmo del compromiso. Estamos en los últimos 11 minutos. Aquí se vuelven a equivocar los centrales. La pelota que queda ahí, el balón que va largo. Querían salir jugando con balón dominado el equipo cordobés, pero se pita la infracción. Viene el arquero Bonfante a poner la pelota y desde el punto de pena máxima ser efectivo el cobro de la falta. Ha tenido una dura lucha Correa con Ospino indiscutiblemente. En algunas ha perdido, en otras ha salido airoso. Pero gran parte del 1-0 en el partido se debe a que Correa en los últimos momentos ha controlado a Ospino. Aquí la falta sobre Andrés Arroyo y vamos a ver si le van a poner cartulina amarilla. Lo que pida Andrés Arroyo al central del compromiso, Sebastián Quiroga de Caldas, pero no se anima. Ahora, viene para el cobro el número 10, Santiago González. Uh, la carga de Guerrero. Sí, golpe por detrás. Una falta clara. Arroyo la pidió para el rival y se la mostraron a él. Por la manera como protesta la jugada. Y es bueno y le metiendo disciplina, ¿no? Al tema también. La formación desde todos los aspectos, compañero Julián Telles. Es bien importante. Allá se proyecta Arroyo. Siempre ahí en la cabecera del área, el número 6. La pelota para Santiago González. Responde Jesús Acevedo de cabeza. Queda 9-20 para González. Intenta jugar sobre Mario Miranda. Engancha, juega, pierna zurda. Uy, juego peligroso. Levanta mucho la pierna, pero arriesgó más el central Quiñones que metió la cabeza. Intenta jugar Elías. Va. Ahora Arroyo. Mete hacia. Viene el cego. El empate, la pelota al marco. Golazo. De de atrás. La sorpresa de Molina. Golazo. Gol. De Córdoba. Que bien ganando la línea final. Para nosotros, una de las figuras que es Arroyo. Y cayéndose. Desde el piso. Incómodamente. La mete Mario Miranda al fondo de la red. Señoras y señores. Amables televidentes de la pantalla de WinSport. La luchó Molina. La peleó. Al final terminó entregándosela al mejor jugador de Córdoba. Arroyo. Peleó. Combateó. La luchó. La generó. Y desbordó. En una lucha con el jugador Quiñones. Terminó entregándole un pase precioso. A Miranda dentro de las 5.50 para que terminara definiendo y colocándole al uno por uno. Sin mucho orden. Sin mucho equipo. Córdoba con corazón y con lucha. Y con un extraordinario jugador como Arroyo. Terminó empatando el partido. Ahí es donde hablábamos que Santander debería. Debería aprovechar las situaciones que estaba generando. Cuando Córdoba le generaba espacios en la parte posterior. Vamos a ver Santander. Si se deja quitar el título de subcampeón. Va a meter Gerson Guerrero. El número 5. Uy. Borde externo. El balón que hace una curva hacia afuera. Se va perdiendo buscando el ángulo superior de la mano derecha de Carlos Bonfante. Que es el arquero de Córdoba. Que consigue la paridad. 72 minutos en el global. Estamos a tan solo 8 minutos del final del compromiso. Llegó lo que estabas esperando. Ya está disponible www.winsportsonline.com Para ver todo el fútbol profesional colombiano en vivo. Guerrero que va. Juega sobre la mitad del campo. Quería hacer un túnel sobre Ortega que es el capitán. El rebote que lo viene capitalizando nuevamente Guerrero. Sin embargo desde el fondo viene apareciendo ahora Moreno. Transportando la pelota al equipo santandereano. No se entendió ahí Cetina. Quería descargar sobre el propio Guerrero que se volteaba. Y quería llegar sobre la banda de izquierda. De la manera como ataca el equipo santandereano. Balón profundo. Arroyo se levantando larga. El balón alcanza a llegar con dirección del jugador Elías Molina. Aquí se da la falta. Esto Elkin va a complicar un poquito las posibilidades para Santander en el subcampeonato. ¿Cómo estaría la tabla Elkin? Pues la tabla estaría empatados en puntos. Luego el ítem de desempate es número de partidos ganados. En eso están iguales Santander y Valle. Y el tercer ítem sería mayor número de goles a favor. Y en ese ítem está adelante Santander. Así que si Valle pierde con Antioquia Santander continuaría como segundo en la tabla. Con el empate Valle es subcampeón. Valle es subcampeón exactamente. Así está la emocionante Copa Nacional Infantil DirecTV. Que venimos presentándoles a todos nuestros amables televidentes de WinSport. Desde la semana anterior viene el cobro de tiro de esquina por parte del equipo cordobés. Que aligera el paso. Seis minutos para el final. Vamos a ver cómo se defiende el equipo santandereano. Después del cobro de tiro de esquina se viene levantando Quiñones. El más grandote central. Daniel es un hombre. Este que sale con balón dominado es Fabián Moreno. El autor del tanto para el equipo santandereano. Metiendo balón profundo arriba. Tiene que venir a cerrar Camilo Correa. El número 14 el que persigue es Ospino. Qué bien salió Correa. Viene ganando la banda y luego se interna sobre la mitad del gambo. Jugando sobre la mitad para que venga transportando la pelota. Santiago González mete sobre territorio contrario. Hernán Peláez, Iván Mejía y Carlos Antonio Vélez en pesa de análisis. El 11, 12 y 13 de octubre a las 9 de la noche. Win rumbo al Mundial Rusia 2018. Cinco minutos para el final. Ahora el de la necesidad es el equipo santandereano. Tocando la pelota a Setina, el número 10. Trataba de hacer la 21. Vuelve a marcar Setina. Y se da el cobro de la falta. Desde atrás. Muy fuerte. Llegó Francisco Calle, el lateral por derecha. Y se va a apreciar otra sustitución. Otra variante que se hace efectiva en el equipo cordobés. Esta ya es la última variante. Se va a Francisco Calle y entra Saeb Gizais, número 13. Un híbrido aquí entre los dos porque papá santandereano y mamá cordobesa. O sea que el hombre le hace fuerza a los dos. Por lo menos en la casa yo creo que sí. Quiere seguir de largo Córdoba, ¿no? No cesa en su lucha por ganar el partido. Y eso me parece que es valorable de parte del equipo azul. Porque creo que a pesar de estar en inferioridad numérica, en cuanto a talentos me parece que hay mucho más talento en Santander. La lucha de Córdoba ha sido inmensa. Ha sido enorme para poder buscar el resultado. Nunca cesó en ir adelante. Periodistas, narradores y comentaristas siempre bien elegantes, bien presentados con diseño italiano de calidad. Prendas pierde Agostini. Diseño italiano de calidad. Qué bien esa corbata le queda a Donel Quimbilla. Con prendas pierde Agostini. Guerrero suelta con la mano metiendo balón profundo arriba. Mira, vuelve a aparecer Hugo. Vea la aparición de Hugo González. El número 18 aquí intentaba meter balón a Espino. Bien a veces en la cobertura. El equipo cordobés, Espino el último en tocarla. El balón se va a la saque de portería 5 con 50. Volvió a aparecer Hugo González. Quería llegar allá al pequeñito número 18, pero no alcanzó. Pero me parece una parte, me parece un error de parte de la parte técnica de Santander. Él debe leer, para mí el técnico debe leer, que la zona de influencia más importante de González era el costado izquierdo donde entró y lo estaba haciendo bien. El muchacho no sé si por naturalidad o porque siente que debió correrse, lo hizo hacia el centro y se perdió. Ahí es donde debe salir el técnico de decir, no, venga y juegue aquí. Venga y aporte aquí, que aquí es donde usted está desequilibrando. Vamos Espino, la cambia para el sector derecho. Cuidado, puede venir. Ahí la tiene el número 18, González. Espital fuera del lugar del pequeñito Hugo González. Vuelve a aparecer Hugo. Y vuelve a aparecer para este fuera del lugar. Falta infracción a la ley 11. Vamos a ver el pase desde ahí. Partiendo, sí estaba adelantado, un cuerpo adelantado. El pequeñito número 18 del equipo Santander. Nos esperan dos emocionantes. Minutos finales de esta. La segunda parte, señoras y señoras, entre Córdoba y Santander. A través de la pantalla de WinSport, el canal que todos queremos. Queremos, Espino, que engancha, mete a centro. Se viene levantando desde el fondo, Lozano. La pelota queda ahora desde el fondo. Camilo Correa, suelta por derecha, intenta Moreno. La tira el número 7. Le persigue para la marca Elías Molina. Juega Moreno. Molina que va. Molina que tapona la salida. Pierna zurda. Creo que antes de desbordarse al saque de banda, se va a dar el cobro de la falta. 78 minutos en el global. A solo minuto infracción para que termine el compromiso. El fair play y el juego limpio desde el fondo. Homer Aniza. Número 21. El recién incorporado. Metiendo balón para Miranda. La tiene Mario. Solo contra el mundo. Tres que atacan. Dos que se defiende. Mirando que va ganando el sector izquierdo. La marca delizante por parte del capitán Daniel Quiñones. La pelota que queda suelta. Y desde ahí viene el rechazo. Y el complemento que viene quedando sobre el hábitat para un contrario. Amables televidentes de Winesport. El canal que todos queremos. Copa Nacional Infantil Direct TV. Uno Córdoba. Uno Santander. Desde la parte de Pastorino viene saliendo Acevedo. Salida para Santander. Palón profundo. Se cierra Ortega. El número tres. No la pierde con Ospino. Qué buena marcación de Ortega. Setina. Dejando el balón sobre la línea de volante. Se da la falta. Tarjeta amarilla para Anaya. Vino el juego peligroso sobre Setina. Mi estimado. El Quimbilla. Tercera amarilla que ven los muchachos de Santander. Brian Anaya número 20. Es el tercer amonestado. El reglamentario ya está cumplido. Don Julián Telles. Uno para Córdoba. Uno para Santander. Cariño por parte de Anaya, ¿no? Dos de adición. Vamos a jugar hasta el minuto 42. Y definitivamente Setina se ha atendido ahí en la zona de traslado. Y desde el fondo viene Sergio Ortega. El capitán número tres. Para el equipo de Córdoba. A un minuto infracción. Siento que termine el compromiso. Buen arbitraje del de Sebastián Quiroga. Del departamento de Calda la pelota. Para que no venga movilizando. Número 14 desde el fondo. Tiene que salir Camilo Correa. La pierde. Ojo que se vino Espina. Tiene el segundo. Tiene para Santander. Espino le pegó. Pierna derecha. Y en la cobertura Ortega. Golpea la manida de Ortega. El balón se va perdiendo por la parte alta de sus pantallas. Molina. Elías que va. La pusieron muy larga. Tiene que salir Junior. Qué buena salida de Devias Junior. Este que la tiene número seis. Se equivoca en la entrega. Tiene que meter la pierna fuerte Santiago González. La pelota queda sobre la circunferencia central. Y aquí se detiene el compromiso para que atiendan al rubio Sergio Ortega. El capitán número tres. Central por derecha del equipo Córdoba. Me parece que termina siendo un partido donde el resultado es justo. Creo que Santander inició mejor en los tiempos. Ambos. El primero y el segundo. Siendo dueño de la pelota, siendo dueño del campo, imponiendo las condiciones. Y en el primero cuando hizo el gol se sintió cómodo y le cedió la posición a Córdoba. Ya en la segunda parte donde empezó mejor con el ingreso de González y creó varias situaciones de gol. No las definió, no las logró concretar. Y eso permitió que Córdoba se sintiera vivo en el partido. Luchó por encontrar el empate y al final con su mejor jugador, Andrés Arroyo, terminó consiguiendo una posibilidad de centro para que Miranda empatara el partido y generarle uno por uno. Muy merecido el empate para cada uno, por lo hecho, en los 80 minutos de juego. Hasta ahora, 82. Sácalo en cabilla, 0.